En rueda de prensa, Chevrolet Caminos celebró 20 años de trayectoria en la industria automotriz en Colombia. Durante todo este recorrido han logrado comercializar 42.129 vehículos nuevos y 8.468 usados. Cabe destacar que durante 13 años consecutivos, Chevrolet Caminos ha sido seleccionado miembro del club del presidente General Motors. La magia de Caminos está en nuestra gente. Realmente ellos son los que hacen la diferencia. La verdad es que hemos logrado desarrollar un ADN muy fuerte en cada persona. La gente nuestra trabaja con mucho profesionalismo, con mucha pasión, con mucha alegría. Nosotros servimos con amor y esa es una actitud que sale del corazón de cada colaborador para conectarse con cada cliente. Y eso es lo que hace que tengamos felices clientes por 20 años. Creo que hay una visión compartida o hay una visión compartida que se construye con ellos después de leer las necesidades de los clientes y de mirar lo que pasa en el mercado. Y esa visión compartida genera una fuerza de una sinergia impresionante porque todo el mundo sabe cuál es el propósito de lo que hace. Y eso es lo que ha hecho básicamente que tengamos esa fortaleza en el servicio. Fernando Agudelo Valencia, presidente de General Motors Sur América Oeste, destacó los componentes primordiales que han permitido el crecimiento comercial, posicionándolo entre las 100 mejores industrias a nivel internacional, con la innovación, la confianza y el acercamiento constante hacia los clientes. Bueno, es una concesionaria, más que una concesionaria, es un grupo empresarial que desde sus inicios ha mostrado una consistencia impresionante de atención y foco en nuestros clientes, lo cual son los valores fundamentales que queremos para nuestra marca. Es un grupo que, bajo el liderazgo de Felipe López, ha generado innovación permanentemente en los procesos, tenemos innovación permanentemente en todo lo que hacen y eso es lo que hace que siempre estén un paso adelante de cualquier otro concesionario, no solamente en la región, sino diría yo a nivel nacional e internacional. La empresa Caminos destaca la atención personalizada hacia los usuarios, lo que le ha permitido la retención de clientes del 96% en los talleres, logrando ser una de las operaciones de servicio más grandes del país, con 54.000 entradas de vehículos al año y así posicionándose entre las 25 empresas más grandes del eje cafetero. Yo creo que Colombia tiene varias particularidades. Veníamos de varios años de una industria automotriz en descenso y sigue siendo una industria que está por debajo de lo que debería estar asociado al tamaño de la economía y a la población. Sin embargo, ya estamos optimistas porque ya estos dos últimos meses ha sido recuperación después de varios años y pensamos que este 2018 terminaremos por fin, después de muchos años, volviendo a crecer la industria. A nivel de mi región, la región que manejo, hay economías y sobre todo industrias que van mucho más potentes. Para darles una idea, en Colombia la industria venderá 250.000 unidades, somos 45 millones de habitantes. En Chile, que es otro país que hace parte de mi región, con 18 millones de habitantes, este año la industria cerrará arriba de las 430.000 unidades. Voy a apostarle a muchísimos temas. El primero, como lo decía hace un momento, producto, producto, producto. Y el producto innovador, ganador. Hoy vemos las camionetas con mejor especificaciones, diseño, seguridad. Y ese producto es lo que los clientes al final tienen. Pero el cliente no solo necesita producto, necesita también el respaldo. De quien? De una marca, la marca Chevrolet.